El presidente, enhorabuena de todos los telespectadores de Giralda Televisión, de los de Sevilla, Fútbol Club Televisión también en definitiva de toda Sevilla. Qué final del equipo, ¿no? Qué partidazo. Impresionante, yo creo que hemos coronado una temporada de sobresaliente con matrícula de honor. El equipo ha merecido durante todo el encuentro la victoria. Ha sido superior al Atlético de Madrid, que ha sido un grandísimo rival. Y bueno, afortunadamente ya tenemos una Copa de España más, otro título más en esta gesta última del Sevilla Fútbol Club, que son seis los títulos conseguidos en estos últimos siete años. Y afortunadamente podemos brindarle a esta afición incansable, inigualable, que el número de 35.000 se ha trasladado desde Sevilla hasta Barcelona a más de mil kilómetros de distancia. El esfuerzo ha merecido la pena. Seis de siete, ¿eh? No recordemos los motivos que rodearon a la final que el sevillano ganó, pero seis de siete es una marca difícilmente igualable por cualquier equipo, ¿no? Así es, ¿no? Yo creo que solo nos supera en títulos en estos años de gestión el Fútbol Club Barcelona. El Fútbol Club Barcelona ganó seis títulos en una sola temporada y ahí está el historial. Nosotros teníamos una deuda histórica cuando entrábamos con la afición del Sevilla Fútbol Club para conseguirle un título. Lo conseguimos en Eindhoven y esta es una deuda que teníamos con Antonio Puerta en paz descanse, que se nos fue sin poderle brindar la Supercopa de Mónaco que nos ganó el Milan en un momento muy difícil para la sociedad. Y esta copa va brindada especialmente a Antonio, que estará en el cielo segundo seguro viéndonos en el tercer anillo del Sánchez Piguán y empujando para que su equipo del alma consiguiera la victoria. Están en la cabina de retransmisiones, Joaquín López y José Antonio Sánchez de Araujo. Le voy a pasar el ping anillo, le quieren hacer alguna pregunta desde arriba, presidente. Se tiene que acercar un poquito porque no tengo demasiado cable, pero bueno, creo que ya le podéis preguntar desde arriba, compañeros. José María, presidente, muchísimas felicidades de todo corazón. Gracias, Antonio, gracias, Gino. Simplemente queremos, porque en la misma recordatorio que ha hecho la cantera, Antonio Puerta, que tiene un sitio preferente en el cielo, lo que hay muchos sevillistas, hay más de 7.000 sevillistas siguiendo el partido en el auditorio de La Cartuja. Me gustaría que le diera a esos que no pudieron venir por muchas dificultades, que hubiera unas palabras del presidente hacia ellos. Bueno, a todos los sevillistas que me estén viendo en este momento, a los que estén también en La Cartuja, les mando un fuerte abrazo y les recuerdo para aquel que no lo sepa que el Sevilla es grande, es muy grande. Es uno de los grandes de España y afortunadamente ha conseguido el título que todos deseamos. Muchísimas gracias, presidente. Enhorabuena y a disfrutarlo, a disfrutarlo por todo lo alto, porque se lo merece usted, se lo merecen los suyos y se lo merece la gran afición del Sevilla Fútbol Club. ¡Viva el Sevilla! ¡Viva!